Hola nuestra querida familia, pues aquí venimos con un video más. Aquí está la niña Vilma haciendo, va a hacer chile. Ya que termina, ya va a estar esto, ya va a estar. Y solo vos la haces. ¿Sí? Ay, di mami que me va a ayudarte. Voy. Ay, de mami que me va a ayudarte. Ay, de mami que me va a ayudarte. Yo tenía más o menos los rollitos. Sí. Lo que pasa es que esa era donde la compraron ayer. Como no todo, todavía igual. Acá va. Y chile, ¿dieron más o menos? Menos. No, dieron más ahora porque ayer no venía así. Venía más, poquito. Más, poquito. La sanadora trae más también. Mami, pésame el pelador y el amarillo de la noja. ¿Qué sirvió? Sí, papelana, sanadora. Sí, hoy sanadora nos dijo las 6, 3 dólares. Ha ido bastante. Tengo un poco chiquito por eso. Ajá. ¿Y aquí hay que estar, hermano? Bien, vamos, ya vamos a ver. Ya tengo que estar. Tengo un poco grande, va a dar agua. Ay, lo tengo. Pero no chiquito. No, ahí tengo. Y ahí vas a echar la abertura ya picada. No, 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 no. No, 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 no. Mami, quiero sorbete y sorbete. ¿Y qué querés? Yo, sorbeto. Ah, ¿le lleva sorbeto? Sí. Ay, yo ahorita estoy lleno. No, quiero sorbeto. No, sorbeto, está bien. No, hombre, la vilma se le abunda. Mi mami le quiere ser rápida. Bueno, pues entonces vamos a esperar que terminen de pelar toda la zanahoria para proseguir con el para después seguir con el proceso del chile. Bueno, pues entonces aquí continuamos con lo que es la que hasta ahorita está pura pura este flor de isote se ve lo que tiene en el guacal, mira. Así se ve? Así se ve, fíjate. Pero no, es cebolla una flor de isote eso. Ajá, que así se ve. No, es que le digo yo que Pablo va a ver cuando va a tener lugar que me ayude a poner cerco allá. Y aquí qué es lo que está preparando? La cebolla. Para? Para echarle la zanahoria a todos los ingredientes. Se ve su chile. Se ve su chile. Un curtidito vas a hacer entonces. Ah, curtido. Curtido de cebolla con zanahoria. Ajá. A ver. Pone los horcones. Los horcones. Los horcones. Los horcones los huecos. Bueno, pues aquí tenemos a niña Vilma que está preparando un delicioso cultivo. Que salga su día, puedo comarte abajo. Ya después vamos a hacerle por ahí la propaganda. A ver en cuanto va a dar el curtido, ya estamos querida familia compartiendo con ustedes un videito mas Por aqui estamos querida familia compartiendo con ustedes otro videito ya que teniamos días de no grabar videos Pero aqui estamos nuevamente llevando un proceso de curtido paso a paso para que ustedes aprendan Por aqui esta lo que le da el sabor, miren el jalapeño y aqui esta el vinagre No te hace llorar la cebolla? No, porque por eso se echa en agua Pero a mi se me esta haciendo llorar feo Si, aqui quede No, yo no como, no se porque Ya me acostume a estar picando tanto cebolla Te tenes que morder la lengua La flor creida que va a morder la lengua Y me va a ir mordiendo yo Y me trajiste el chicle No No, no traje el chicle Vos vieras dicho para que no llore le voy a llevar el chicle No, para que nadie te tiene que morder la lengua Pero ahora la flor dice Ah Ya vamos a grabar a la niña flor Ahí tiene un funk Ella Un funk Ajá Siempre pregunto por la niña flor Páigala No sabes quien es Un muchacho eh Está joven así quiere Tiene como dos añitos quizá Vaya 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 Es de apellido Vázquez Ajá Ya Ya me que con la duda Ya la madre ya sabe quien es Verdad Ahí ve los videos también es cuñado Junior Junior le dio ya tu sobrinito pues y bueno pues entonces por aquí estamos querida familia compartiendo con cada uno de ustedes compartiendo verdad pues por ahí aquí estamos viendo que no yo una vez llegó la así que vamos a a esperar verdad que siga como que es la zanahoría